Nada evoca la grandeza y brutalidad de la antigua Roma mejor que el imponente Coliseo. En su día fue el corazón de un imperio, donde la multitud se deleitaba con los combates de gladiadores, que reflejaban y reforzaban el espectáculo romano de guerras y conquistas, de vida y muerte. El tamaño y escala de este estadio de 2.000 años de antigüedad, con sus 4 niveles y 80 entradas, resultaría impresionante si se construye a hoy. Con una capacidad que los expertos estiman entre 50 y 80.000 personas, el Coliseo sigue siendo uno de los estadios más grandes del mundo, rivalizando con el de los gigantes de Nueva Jersey. Es una maravilla estructural, y fue construido dos milenios por delante de su tiempo. Este tipo de teatros y anfiteatros estaba extendido por el mundo durante el dominio romano. Pero ninguno alcanzó nunca estas dimensiones. Desde un punto de vista estructural fue un logro muy relevante. Resultaba impresionante hace 2.000 años, como lo es hoy, o quizás más. Pero ahora estamos acostumbrados a él gracias a los medios de información. Hace 2.000 años no había televisión y la gente lo veía por primera vez cuando llegaba a Roma. Se dice que Roma perdurará mientras el Coliseo lo haga. Y cuando el Coliseo caiga, Roma lo hará. Y si cae, también caerá el mundo. Es lo mejor que se puede decir de un edificio. Con sus más de 48 metros de alto, 188 de largo y 156 de ancho, el Coliseo estuvo en vanguardia hasta tiempos muy recientes. Disponía de una cubierta desplegable que impedía la entrada del sol y un laberinto subterráneo de sofisticados dispositivos escénicos, incluyendo elevadores y trampillas que hacían posible la presentación de los juegos de gladiadores más espectaculares de la antigüedad. Naturalmente, el Coliseo es más que un estadio. Es una cámara de ecos que resuena a lo largo de la historia, con el rugir de una multitud festejando sangrientos espectáculos como si fueran deportes. Si lo comparamos con edificios como el Panteón o el Vaticano, son lugares muy silenciosos. Pero no pensamos en quietud cuando caminamos por el Coliseo. Casi podemos oír a 50.000 personas abarrotando el lugar. Era un lugar de reunión y es un increíble recordatorio de todo lo que ocurrió allí. Decenas de miles de gladiadores murieron aquí, junto con innumerables prisioneros de guerra y criminales, ejecutados con métodos horribles. También hubo matanzas de leones, tigres, elefantes, panteras y otros animales exóticos. El mundo sigue preguntándose cómo Roma, considerada la gran potencia civilizadora de su época, pudo deleitarse con esas carnicerías a gran escala durante casi cinco siglos. Creo que los romanos lo disfrutaban y era apasionante. Es como ahora nosotros con la televisión, vemos a esos Terminator matando a gente, pensamos que es realidad virtual y no le damos importancia. No creo que los romanos pensaran que era más que eso, solo otro espectáculo televisivo. El Coliseo no se llamó así hasta muchos siglos después de ser construido. En su momento fue llamado anfiteatro Flavio, en honor de la familia imperial que autorizó su construcción. Igual que hoy muchos estadios, toman su nombre de sus empresas patrocinadoras. Pasó a llamarse Coliseo mucho después de que fuera clausurado, por una enorme estatua de Nerón de 36 metros de altura llamada Coloso, alzada junto a él. No queda nada de esa estatua. Pero un fragmento del gran pedestal que la soportaba sigue en pie en la fachada occidental del Coliseo. El anfiteatro Flavio fue diseñado específicamente para facilitar al público una mejor visión de los juegos de gladiadores. No fue el primero del imperio romano, ya que los anfiteatros aparecieron probablemente en el siglo III a.C. Los primeros eran sencillos, hechos de madera o piedra. Este anfiteatro de piedra, con una capacidad para 12.000 personas, fue construido en Pompeya alrededor del 70 a.C. Un siglo después, Roma seguía sin disponer de un anfiteatro permanente, lo que extraña a los historiadores ya que era la ciudad más grande del mundo. Allí vivía más de un millón de personas, más del triple que en Alejandría, su rival más cercana. Roma parecía más una ciudad moderna que del antiguo mundo, con una población hambrienta de diversión. Hacia el 70 d.C., el nuevo emperador Vespasiano decidió proporcionarle esa diversión construyendo un anfiteatro digno de la capital imperial. Los arquitectos que diseñaron el nuevo anfiteatro se enfrentaron a enormes retos. Para albergar a tanta gente, el estadio debía tener cuatro plantas, con asientos en las tres primeras y gradas de pie en el último. La fachada exterior sería clásica, incluso para el criterio antiguo, con hileras superpuestas de arcos y columnas, dispuestas según el diseño tradicional. 80 entradas, 76 de ellas numeradas, facilitarían la entrada y salida del anfiteatro. Todo el diseño interior del Coliseo fue organizado teniendo en cuenta el flujo de gente. Un sistema de pasillos que se corresponden con las entradas, múltiples escaleras y una serie de muros concéntricos en los cuatro niveles, facilitarían el acceso a sus asientos. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentaron los constructores del Coliseo, fue la extracción y transporte de la piedra para el muro exterior. Usaron travertino, una forma de piedra caliza del lugar, cortada en bloques de dos metros y medio por uno, y transportada 30 kilómetros desde una cantera en la vecina ciudad de Tivoli. Tivoli sigue existiendo, y también las antiguas canteras de las que se extrajeron 3.000 metros cúbicos de piedra con un peso de 7.500 toneladas para la fachada del Coliseo. No concibo lo que pueden ser 3.000 metros cúbicos de algo, pero parece una cantidad enorme. Pueden ser hectáreas de piedra en un solo edificio. En ese otro edificio. Pueden ser un sistema integrado de materiales con diferentes capacidades estructurales usados de un modo jerárquico. Usaron pilares de travertino, un tipo de piedra caliza, y paredes de toba, una piedra volcánica no tan buena como el travertino, pero de buena calidad, y hormigón revestido de ladrillo. Este sistema cosía el edificio en un todo integrado. Se sabe muy poco de las herramientas usadas por los romanos para construir el Coliseo. ¿Cómo pudieron elevar tan pesados bloques de piedra a tanta altura? La lápida de un contratista encargado de construir una parte del Coliseo nos da una idea. Es la imagen impresionante de una enorme grúa levantando bloques de piedra con poleas. El Coliseo funciona con una especie de tambor giratorio impulsado por esclavos, como si fuera un molino, que hace moverse a la grúa. El Coliseo tardó 10 años en construirse. No es un mal ritmo para los usos actuales, pero asombroso hace 2.000 años. No tenían ordenadores. No tenían herramientas eléctricas ni sierras. El edificio es gigantesco. Debieron presentarse un número de pequeños errores y problemas que ralentizaran la construcción. Pero a pesar de todo, lograron coordinar sus esfuerzos. Tales esfuerzos también serían puestos a prueba en el diseño y construcción del laberíntico mundo subterráneo del Coliseo. Los gladiadores recorrieron estos estrechos pasadizos junto con tramoyistas, cuidadores de animales, leones, cocodrilos, elefantes y otras bestias salvajes de lugares remotos del Imperio Romano. Dos pisos de intrincados pasillos y fondos de saco se escondían bajo el suelo de la arena. Bullía de una actividad que hacía posible los juegos de gladiadores y otros espectáculos sangrientos. Domiciano, el hijo menor del emperador Vespasiano, construyó este inframundo llamado el hipogeo o subterráneo cuando fue emperador en el 81 después de Cristo. Tenemos que pensar en un teatro normal y con gran actividad. Mucha gente corriendo de aquí para allá, unos están retirando algo, otros arreglando vestuario. Imaginemos el ambiente atestado aquí abajo. Es un laberinto increíble. No solo es una maravilla de la ingeniería, también es funcional. Tiene una intrincada serie de pasadizos que ayudaban a albergar el evento y realzar el espectáculo. Pero si levantáramos el suelo de una cancha de baloncesto, hockey y de un estadio moderno, se parecería mucho. Los arqueólogos han desentrañado la compleja subestructura del Coliseo desde que comenzaron las excavaciones en 1870. Los montacargas que llevaban a gladiadores, animales y escenario al suelo de la arena suponen una parte fascinante de esa historia. 32 elevadores, especialmente diseñados para leones, panteras y otros animales peligrosos, rodeaban la arena en el hipogeo. Los subían desde el piso de abajo en jaulas, probablemente operadas por algún tipo de sistema de contrapesos, en el que al soltar el peso, ascendía a la jaula. El animal salía atraído por la luz. Debían poner un cebo en la tapa que los animaría a cargar. Enormes plataformas móviles o rampas llamadas pegmata se situaban en el centro de la arena. Se usaban contrapesos para subir a los elefantes y otros animales grandes, o decorados espectaculares que incluían bosques y montañas. No tenemos idea de cómo lograron recrear el volcán Vesubio. Sabemos que en el siglo III después de Cristo se reconstruyó el volcán en el Coliseo. Y que apareció rodeado de fuego y lava. Es increíble, pero lo hicieron. Pero ellos lo hicieron. Además del hipogeo, los ingenieros antiguos añadirían una impresionante característica al Coliseo que los diseñadores de los estadios modernos solo empezaron a poner en práctica a finales del siglo XX. Una cubierta desplegable. Los techos en retráctiles son la gran novedad tecnológica en los estadios deportivos modernos. Su ingenioso diseño no deja de sorprender y maravillar a los espectadores. Nadie sospecha que los antepasados de estos aparentemente modernos inventos formaron parte del Coliseo hace más de 2.000 años. El velarium, como era llamado, estaba hecho de tela y era desplegado por un grupo de 300 marineros interiales destinados permanentemente en el exterior del edificio. Los toldos protegían a los espectadores del tórrido sol mediterráneo. No es fácil aguantar durante horas a pleno sol. El velarium fue un gran regalo del emperador Flavio a los romanos. Aunque el velarium desapareció hace tiempo, es fácil encontrar pruebas físicas de su existencia en los soportes que rodean la fachada del Coliseo. 240 en total. Cada uno sostenía un largo poste de madera como el mástil de un barco. Los especialistas creen que a una señal los marineros colocaban un enorme armazón de sogas. Entonces desplegaban las 24 toneladas de lonas que cubrían dos tercios de la arena y dejaban el centro al descubierto. aún quedan rastros de las escaleras que usaron los marineros para tomar posiciones dentro de los muros del Coliseo. No se sabe bien cómo funcionaba el velarium, pero los arqueólogos creen haber encontrado un diseño creíble que explica cómo podría haber funcionado un toldo tan grande teniendo en cuenta las ráfagas de viento. Sabemos el tamaño que alcanzó el velarium. El sistema de sogas y poleas podía abrirlo y cerrarlo y probablemente abrir y cerrar partes por separado. No había que abrirlo o cerrarlo entero, pero siguen siendo generalidades. No sabemos exactamente cómo lo unían al labrum, dónde estaban los marineros, ni tampoco cómo tiraban de él. El coliseo se inauguró en el año 80 después de Cristo con 100 días de juegos de gladiadores. 5.000 animales y un número desconocido de hombres murieron en un solo día en el sangriento festín inaugural. Durante los dos primeros años de vida del coliseo, antes de que Domiciano añadiera el hipogeo, los gladiadores luchaban en agua en recreaciones de famosas batallas navales. La arena que en la primera primera fase era de madera. Se desmontaba en cuestión de horas. Luego se inundaba la cavidad que estaba conectada con un acueducto. A las pocas horas los espectadores podían ver barcos combatiendo dentro del coliseo. La entrada era libre. Los funcionarios distribuían entradas con forma de hojas de arcilla. Un número grabado indicaba por cuál de las arcadas entrar. Al hacerlo el público admiraba la lujosa decoración desaparecida hace mucho. Sin embargo los arqueólogos han desenterrado algunos intrigantes fragmentos incluyendo estatuas antiguas y capiteles. Muchos de los objetos están almacenados ahora en una cámara subterránea lejos de la vista del público. Decoraciones florales y mitológicas como estas adornaron en su día las escaleras y paredes del coliseo. Un artista del graffiti de la antigüedad grabó esta rama de laurel en piedra para un victorioso gladiador llamado Amato. El coliseo estaba lleno de inscripciones muchas destinadas a identificar quién tenía derecho a ocupar los mejores asientos. Aquí detrás vemos un ejemplo de una inscripción senatorial es decir una piedra en la que tallaban los nombres de los senadores con asientos reservados en las primeras filas del anfiteatro. En esta piedra se pueden leer los nombres de tres senadores. También se ven los nombres de los senadores que ocuparon esos asientos antes. Fueron borrados cuando murieron o cambiaron de lugar. Los asientos se repartían según las clases sociales. El emperador y la nobleza se sentaban en una plataforma de mármol de cuatro metros de altura en el primer nivel. Barras de hierro y redes los protegían de animales armas y sangre. Los ciudadanos de clase media se sentaban en el segundo nivel. La clase baja era el tercero. En el nivel más alto con tribunas descubiertas de madera y un espacio detrás para estar de pie se situaban mujeres pobres y esclavos. Los asientos eran de mármol y solo quedan algunos fragmentos. restos de enormes bloques de inscripciones erigidos tras un terremoto especialmente fuerte en el siglo V siguen rodeando la arena. Los ciudadanos ricos que pagaron las reparaciones inscribieron sus nombres en las losas más grandes como las vallas publicitarias de los patrocinadores en los estadios modernos. Eran inscripciones monumentales con grandes letras talladas en bloques de mármol se colocaban alrededor de la arena se hacían por los dos lados para que el público pudiera verlas desde ambos lados del anfiteatro. Los espectadores que acudían al coliseo podían entrar y salir de él con facilidad evitando el caos al que nos enfrentamos hoy en la mayoría de los estadios. Los cálculos indican que se podía vaciar el lugar en unos 12 minutos inconcebible ¿verdad? La gente se levantaba iba a la salida más cercana bajaba las escaleras las rampas y salía por toda la circunferencia del edificio para dispersarse por la gran ciudad fue un gran logro de planificación del Coliseum. El público podía admirar el magnífico edificio camino de sus asientos pero la atracción principal eran los gladiadores los animales y las ejecuciones en la arena. El Coliseo no fue el único anfiteatro de Roma de hecho había al otro lado el Ludus Magnus donde vivían y entrenaban los gladiadores que luchaban en el Coliseo. Los luchadores junto con sus preparadores y galenos vivían en barracones en torno al perímetro del Ludus Magnus. 3000 personas podían verlos mientras entrenaban en una palestra mucho más pequeña que la del Coliseo. Hay que tener en cuenta que el Ludus Magnus es más o menos del mismo tamaño que cualquier anfiteatro de una ciudad normal del imperio. Pero esto era Roma y tenía el Coliseo. Otras ciudades tenían anfiteatros tan grandes como nuestro Ludus Magnus. Desde el Ludus Magnus los gladiadores atravesaban un pasadizo subterráneo hasta el Coliseo sabiendo que podía esperarles la muerte. Un error en el combate lentitud de reflejos o un despiste podían ser fatales. Sin duda tales temores rondarían por las mentes de los que estaban a punto de hacer su espectacular entrada en el campo de batalla. Debían sentirse muy solos en la arena. 50.000 personas y ninguna había ido a verlos para sentir compasión o pena por ellos. Solo querían verlos sufrir. Querían verlos matarse. Si levantaban la vista veían 100.000 ojos mirándoles. Cuando se inauguró el Coliseo en el 80 después de Cristo el combate de gladiadores se había convertido en un espectáculo de masas. Pero las raíces de los gladiadores se remontan al siglo IV antes de Cristo con los etruscos una poderosa civilización al sur de Roma. Podrían haber evolucionado a partir de los juegos funerarios. Cuando un gran guerrero moría los gladiadores luchaban hasta la muerte en su honor. Los orígenes religiosos y el atractivo espectáculo del salvaje ritual llevaron a los romanos a acuñar dos palabras distintas para el combate de gladiadores. Munera que originalmente significaba ofrenda en honor del muerto y ludi o juegos. El coliseo era el escenario preferido para los juegos de gladiadores cazas de animales y otros deportes sangrientos que duraban del amanecer al anochecer. La primera sangre del día pertenecía a los criminales condenados a muerte muchos de los cuales morían crucificados. Para hacer más entretenidas las ejecuciones los funcionarios del coliseo obligaban a sus víctimas a interpretar de crueles farsas. La persona que iba a ser ejecutada tenía que interpretar un papel en el drama. Al final de la obra tenía que morir pero a diferencia de un actor esa muerte era real y la persona era ejecutada como parte del espectáculo. El principal acontecimiento anunciado con trompetas eran los gladiadores. Estaban especializados en 20 estilos y formas diferentes de lucha representando las técnicas de los enemigos conquistados por Roma. Uno de los combates más populares enfrentaba a los llamados retiari que luchaban desnudos con un tridente y una red contra los samnitas bien armados llamados así por un pueblo italiano derrotado por los romanos en el siglo 3 antes de Cristo. Si el gladiador tiraba la red sobre su oponente y lo enredaba podía atravesarlo con el tridente. sin embargo si se le rompía el tridente o la red quedaba en una posición vulnerable porque no tenía armadura protectora. Pero a los romanos les gustaba este tipo de enfrentamientos porque eran dos hombres diferentes con dos técnicas y dos equipamientos distintos. Un gladiador herido tiraría su arma y pediría clemencia para su vida. sería juzgado por el público según su valentía y destreza. Sorprendentemente muchos expertos creen que el veredicto con el pulgar hacia arriba ha sido mal interpretado durante siglos. El pulgar para arriba no significaba éxito. Tenía que estar levantado y hacia el pecho y eso era señal del golpe final como diciéndole que le atravesara el pecho. El otro era el pulgar abajo y hacia afuera y eso indicaba tirar la espada y la libertad para el vencido. Había dos opciones al final era el emperador el que decidía. Un gladiador caído hacía lo que había jurado hacer. Se colocaba en la postura del que está a punto de morir y recibía el golpe de gracia. Entonces dos médicos examinaban el cuerpo. Había que comprobar que no estuviera fingiendo. Podía simular estar muerto y salir con vida de allí. Para que no ocurriera eso entraba un esclavo con un hierro al rojo. Si el cuerpo permanecía postrado con el hierro era prácticamente seguro que estaba muerto. Pero si empezaba a sacudir las piernas y a gritar es que estaba fingiendo. y lo remataban para asegurarse de que el trabajo estaba hecho. El cuerpo era arrastrado entonces hasta la puerta libertinaria o puerta de la muerte. Al contrario de la creencia popular un combate de gladiadores no siempre terminaba en muerte. El entrenamiento y mantenimiento de los mismos era caro y la institución de los juegos no podría haber sobrevivido si la mitad de los gladiadores moría en cada combate. De hecho los combatientes con más talento luchaban dos veces al año como los boxeadores de hoy y tenían muchas posibilidades de disfrutar de una larga carrera. Inscripciones funerarias de gladiadores presumen de decenas de combates. Los grandes luchadores eran las superestrellas de la época. Su atractivo era tal que muchos romanos juraban voluntariamente luchar hasta la muerte. y un emperador cómodo apareció en el Coliseo nada menos que 735 veces. Además de los gladiadores los animales exóticos y peligrosos eran las principales atracciones. Los romanos mataron a tantos animales en el Coliseo y otras arenas del imperio que propiciaron la creación de una floreciente industria de captura y transporte. Los cazadores exterminaron especies enteras como el elefante norteafricano y el tigre del Caspio. Los animales exóticos solían usarse para matar prisioneros condenados a las bestias. En ocasiones eran masacrados cientos a la vez en lujosas cacerías recreadas que reafirmaban el poder del imperio. Era una forma de consumo llevada hasta el extremo. No se reparaba en gastos con tal de divertir al pueblo. Era el derecho de los romanos. Su imperio les había hecho tan ricos y les había dado tanto poder que podían ir a otros países y robarles sus animales. Se los llevaban a Roma y los presentaban ante el pueblo para matarlos. Con ese acto pretendían decirles que los habitantes de Roma se lo merecían todo. Se merecían este tipo de diversión. El Coliseo era un teatro de sangre en el sentido más estricto. El público rugía con esa forma de espectáculo de masas. ¿Cómo explicarnos tan cruel y bárbara diversión? El ambiente dentro del Coliseo debió haber sido sobrecogedor e irresistible a su horribilante modo. Una figura tan importante como el teólogo cristiano San Agustín atestiguó su poder de seducción describiendo la lucha de un amigo religioso que había sido arrastrado a los juegos contra su voluntad. Cerró los ojos e intentó desviar su atención del ruido y los gritos con pensamientos puros. Quería evadirse de la matanza que ocurría a su alrededor pero entonces escuchó un rugido enorme y no pudo mantener los ojos cerrados. Tuvo que mirar. Su curiosidad fue mayor que él y ese fue el fin. Se volvió un aficionado al espectáculo y empezó a llevar allí a sus amigos. Hay algo absolutamente hipnótico, adictivo. No me gustaría verme en su situación pero quién sabe qué haría enfrentado a este tipo de diversión. en ciclos posteriores a la desaparición de los Juegos millones de turistas se harían la misma pregunta y los ingenieros harían hercúleos esfuerzos para evitar el derrumbamiento del Coliseo. Durante cinco siglos el Coliseo Romano albergó multitudes enfebrecidas con los combates de gladiadores, matanzas de animales y ejecuciones públicas. Ningún estadio moderno podría aguantar tanto tiempo en pie. Inevitablemente el Coliseo sufrió una serie de catástrofes a lo largo de su vida. El mayor fue un incendio que lo asoló en el 217 después de Cristo destruyendo el tejado, el suelo y la estructura subterránea. El incendio llegó a derretir parte de la piedra caliza. Los obreros trabajaron 20 años para reconstruir el anfiteatro, el doble de lo que tardaron en construirlo. En el siglo IV después de Cristo sus días de gloria habían acabado y los juegos de gladiadores y el imperio romano iniciaban su declive. Roma ya no tenía los recursos para montar espectáculos tan lujosos. Podríamos pensar que este declive coincidió con el ascenso del cristianismo en el mismo periodo, en el siglo IV y V. Pero fue más una cuestión económica. Los juegos resultaban muy caros en una época en la que la economía del imperio romano estaba en decadencia. Pero el cristianismo también tuvo un pequeño papel a la hora de silenciar el Coliseo. en el 313 de nuestra era el emperador Constantino lo convirtió en religión oficial del imperio y los devotos cristianos aborrecían los juegos de gladiadores. En el 391 un monje griego llamado Telémaco se lanzó a la arena e intentó separar a dos gladiadores en plena lucha. El público lo lapidó. Trece años después en el 404 los juegos fueron prohibidos. El Coliseo permaneció abierto otro siglo más atrayendo cada vez menos público u ofreciendo luchas de animales domésticos como perros y gallos. Eso significa que la noción de espectáculo había cambiado. En los últimos tiempos el Coliseo debió parecerse más a nuestra idea de circo que a la clásica de un hombre luchando contra un tigre. El último espectáculo registrado con animales salvajes data del 523 después de Cristo. La larga vida del Coliseo como escenario de espectáculos sangrientos y espectadores enfebrecidos había llegado a su fin. Pero la segunda y más larga vida del Coliseo como ruina legendaria sometida a todo uso y abuso estaba a punto de empezar. En el siglo XII cuando la población de Roma se había reducido a 25.000 personas una serie de poderosas familias se adueñó del Coliseo convirtiéndolo en una fortaleza privada. Cualquier edificio secular era digno de ser transformado en una fortaleza. Los anfiteatros eran ideales para esto. Solo había que cegar las arcadas y ya se tenía una magnífica fortaleza. Se ahorraba mucho espacio donde no había que construir murallas. En 1349 los días del Coliseo como fortaleza llegaron a un repentino fin cuando un terremoto derribó la fachada sur que se extendía originalmente hasta esta línea. La pared derruida creó una cantera gigante que los constructores locales empezaron a saquear rápidamente. Los papas vendieron miles y miles de carros de piedras a los contratistas privados. Una gran parte de la Roma renacentista fue construida con material del Coliseo y se usó para la Basílica de San Pedro en los siglos XV y XVI. Además de la piedra los ladrones robaron el hierro del Coliseo retirando las fijaciones del travertino y desestabilizando la estructura. a día de hoy no hay nada que mantenga unidas las piedras salvo la gravedad y un magnífico diseño. Durante la Edad Media el Coliseo fue considerado un lugar encantado poseído por demonios paganos y los espíritus de los que murieron en la arena. Se usó como factoría de lana fábrica de pólvora vertedero y santuario cristiano. a finales del siglo XVIII recuperó su fama como uno de los edificios más celebrados del mundo. Los viajeros lo consideraban una parada esencial en el Gran Tour europeo. Poetas y pintores se enamoraron de este evocador gigante que se convirtió en el gran símbolo del romanticismo del siglo XIX. Era muy romántico dar un paseo por el interior del Coliseo especialmente a la luz de la luna. Estas enormes ruinas representan la caída de un enorme imperio cuyos rastros son aún visibles pero esas ruinas están de alguna manera olvidadas. A pesar del interés el Coliseo estaba en muy mal estado. En 1806 la fachada oriental estuvo a punto de desmoronarse por culpa de otro terremoto. El terremoto fue el revulsivo necesario para comenzar las labores de restauración. En 1806 o 1807 se construyó un enorme contrafuerto de ladrillo contra la pared que estaba a punto de derrumbarse y se dejó como estaba originariamente. Así que la antigua estructura con todas sus grietas tal y como se ve hoy se convirtió en un monumento no sólo del Coliseo sino de su propia condición. Está en una situación muy delicada. Si no hubieran hecho ese contrafuerte esa parte del Coliseo se habría venido a paz. En 1826 las autoridades romanas instalaron otro contrafuerte de emergencia. Funcionó no sólo como contrafuerte sino también como reconstrucción de una parte del Coliseo incluyendo la desmoronada de la fachada meridional. Una tercera intervención décadas después apuntaló la pared occidental y reconstruyó los arcos y columnas desaparecidas con ladrillos rojos que se diferenciaban claramente del travertino original. Al Coliseo le esperaban muchos cambios en el siglo XXI. Regresaría a sus raíces como lugar de entretenimiento y sería reinventado como símbolo moderno de compasión. Hoy el antiguo campo de batalla del Coliseo está lleno de vida. Pero esta exuberancia no es nada comparada con la vegetación que floreció aquí en los siglos XVIII y XIX. En la arena se podían encontrar todo tipo de flores hierbas y frutos. Una extraña cornucopia de vida vegetal que no prosperaba en Roma. estaba totalmente cubierto. Había árboles creciendo de los muros y matorrales. De hecho era naturaleza agreste y se han escrito libros sobre la vida de las aves y la vegetación que inundaba el interior del Coliseo. ¿Cómo pudo el Coliseo dar vida a tal profusión de plantas? La respuesta más factible es que las semillas cayeron de la piel de los animales exóticos que luchaban en la arena o de los espectadores extranjeros que llevaban alimentos nativos para comer durante los juegos. Aunque los visitantes disfrutaban con el ambiente romántico que daban las plantas al Coliseo los ingenieros descubrieron que estaban minando sus cimientos. En 1870 se arrancaron todas las briznas de hierba cuando los arqueólogos empezaron la mayor excavación del lugar. Las estaciones del Vía Crucis del siglo XVIII seguían en su sitio cuando los excavadores empezaron a retirar los escombros que atestaban los pasadizos subterráneos. En el siglo XX la presión política para usar el Coliseo como símbolo nacionalista creció cuando el dictador Benito Mussolini llegó al poder. Mussolini se consideraba relacionado directamente con los emperadores de la antigüedad. se enamoró tanto del poder y la mística del Coliseo que hizo mítines en el suelo de las ruinas. En 1943 el público se reunía allí para celebrar la caída de Mussolini y en 1945 el final de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra los arqueólogos continuarían el trabajo haciendo fascinantes descubrimientos. Desenterraron los huesos de gente que murió en la arena y el cráneo de un oso atravesado por la espada de un gladiador. A lo largo de los siglos el Coliseo ha logrado sobrevivir a saqueos desastres naturales y una guerra mundial. Pero a pesar de su aura de poder y fuerza el Coliseo es muy frágil. Queda en pie menos de la mitad de la estructura original y los terremotos siguen siendo una amenaza devastadora. Otro terremoto podría acabar del todo con el símbolo de la Roma eterna. Es delicado porque el peso es enorme y las dimensiones son muy grandes. En caso de terremoto la carga es un mal aliado. Puede que resista bien las cargas verticales, las cargas estáticas, pero la cosa varía si hablamos de fuerzas horizontales. Los más importantes expertos italianos han estudiado el Coliseo para determinar cómo reaccionaría a las fuerzas sísmicas. Hemos hecho un análisis sofisticado de la estructura para comprender su complejo comportamiento y las acciones sísmicas. es necesario para hacer lo menos posible. Las intervenciones tendrían que hacer lo mínimo para respetar el valor histórico y el máximo para obtener niveles de seguridad. Ese es el gran desafío del Coliseo. El turismo, la contaminación, el tráfico y el metro cercano suponen una amenaza. Pueden acelerar el proceso de envejecimiento porque las pequeñas vibraciones pueden mantener las grietas abiertas y si entra polvo seguirán creciendo. Un terremoto o cualquier otra cosa empeoraría la situación. No todos los cambios le han perjudicado. Roma soñaba con volver a verlo como teatro. En el año 2000 el sueño se hizo realidad. La tragedia clásica Edipo Rey se representó en un escenario especialmente construido que costó cerca de un millón de dólares y que tardó cinco años en diseñarse y construirse. en 2003 funcionó como cualquier otro estadio moderno albergando un concierto benéfico de Paul McCartney que ha brindado un papel contemporáneo a la antigua arena. Con más de 1900 años de antigüedad 1500 de ellos en ruinas el Coliseo continúa haciendo volar la imaginación con su salvaje y magnífico pasado. Desde el principio fue tanto un edificio como un símbolo. Símbolo de la antigüedad del imperio de Roma y sobre todo símbolo de crueldad y muerte. Pero en los últimos años los contrarios a la pena capital pretenden cambiar tan poderosa aura. Cada vez que se cumple una sentencia de muerte en cualquier lugar del mundo o cuando un estado suspende o abole la pena de muerte el Coliseo ilumina el cielo nocturno. Durante siglos este impresionante edificio evocó recuerdos del pasado de Roma. Un escalofriante recordatorio de que los imperios no se construyen sobre la compasión. Ahora las ruinas con tanta sangre derramada en la arena cierran el círculo para defender la vida y la clemencia. el círculo de Roma y la clemencia. ¡Gracias!